Bueno, Nico, te agradecemos el contacto para la página TENISAI y es un placer nuevamente charlar con vos. Bueno, gracias a ustedes, vamos a hacer la nota y bueno, a ver qué sale. Bueno, contame cómo fue tu año, porque la verdad que tuviste muy buenas actuaciones, pudiste por primera vez jugar los 4 Grand Slam, creo que el balance es más que positivo y lograste además tener tu mejor ranking. Sí, bueno, este año la verdad que me pude meter entre los top 100, bueno, la mayoría de los puntos que tengo son de nivel ATP, que bueno, me fue muy bien, jugué solamente en lo que va del año 4 Challengers con este 5. Y bueno, yo creo que es un año muy positivo, jugué los, bueno, a Australia no jugué en Mendró, pero bueno, lo jugué, jugué la clasificación. Pero bueno, después jugué a Roland Garros, que gané mi primer partido en Grand Slam en un Mendró. Después jugué a Wimbledon, que perdí en primera ronda y después a US Open, que también no me fue como yo esperaba, pero bueno, es una experiencia inolvidable para mí. Hace dos años y medio o dos años yo estaba jugando Future y bueno, este año ya estoy metido dentro de los top 100, ganándole a muchos top 100 y top 20 también. Así que muy contento por lo que va del año. Bueno, el año pasado cuando charlamos aquí justamente en el Challenger de Buenos Aires, en lo que fue la Copa Fila, me mencionabas lo importante que fue ese ATP 500 de Hamburgo en el 2016, donde jugaste contra Coldriver, y que era un torneo que a vos te marcó y que te permitió, obviamente, crecer. A partir de ahí empezaron las alegrías, es verdad, no te equivocaste. Sí, sí, bueno, me sirvió mucho, o sea, el año pasado, este año, también al principio del año, jugué el ATP 500 de Río, que hice cuartos de final y pasé la quali también. Y bueno, también este año en Hamburgo perdí en cuartos de final, pero bueno, le gané a Tommy Haas y a Benot Peyer, que son, bueno, chicos que ya están bastante instalados, o que estuvieron instalados, porque Tommy Haas y estuvo dos del mundo. Y bueno, perdí vueltas con Coldriver, pero bueno, muy contento también por mi actuación ahí. Y bueno, espero el año que viene y si me toca ganarle. Bueno, cuando pensamos en que tanto Leo Maier como Juan Martín del Potro este año no, y por el resto de las series, no van a estar presentes, y hablamos del recambio que va a tener, obviamente, el plantel de Copa Davis, ¿vos te pusiste a pensar en que podés llegar a estar? Y me llamaron para ir de quinto ahora en Kazajistán, pero bueno, por cuestiones personales dije que no. Pero bueno, sí, no sé cómo lo tomará, o sea, el capitán qué decisión tomará o a quién le llamarán. Pero bueno, yo creo que hay buen recambio y hay muchos jugadores que también están muy bien con el nivel y están a la expectativa de jugar con los grandes jugadores en la Copa Davis. Pero bueno, yo espero, o sea, creo que vamos a volver al grupo mundial y bueno, ojalá que así sea. Si te suena el teléfono, ¿vas? No sé, no sé. Gracias a que Copa Davis te saca dos semanas del calendario. Y bueno, yo, o sea, le doy más prioridad a mis circuitos, a mis torneos. También tengo un hijo y bueno, cuando estoy acá yo también quiero, o sea, priorizo mucho más estar con mi hijo que el tenis. O sea, en prioridad hoy en día está bien, o sea, es mi trabajo, pero bueno, yo cuando estoy acá mi prioridad es mi hijo. Así que no sé, no sé si ir o no ir, pero bueno. Estaría bueno también ir, pero bueno, son decisiones que uno toma y bueno, no sé. Y das prioridad a la familia y justamente una de las razones por las cuales estás aquí en Buenos Aires es por eso, ¿no? Claro, sí, jugué, estaba en China y no me estaba yendo muy bien y tomé la decisión, me quedaba un torneo más, el Master de Shanghái. Y tomé la decisión de venirme porque no me sentía bien anímicamente, o sea, ya estaba extrañando demasiado. A fin de año se hace muy largo, se hace muy largo todo, o sea, cada vez extrañás más. Y bueno, tomé la decisión de venirme y bueno, gracias a Mariano Inc. y a todos sus elencos, sus compañeros, me dieron el wildcard. Y bueno, pude jugar acá en Buenos Aires. Por último, Nico, ¿cómo se maneja eso en relación a lo mental? Cuando tenés semanas en las cuales por ahí no estás tan bien, en las semanas, obviamente que cuando estás feliz sale todo bien. Pero cuando pasa que pasan semanas y tenés altibajos, ¿cómo lo manejás mentalmente? ¿Tenés un equipo de trabajo que te ayuda? ¿Cómo lo manejás? Sí, sí, siempre trato de viajar acompañado. Bueno, hablo mucho con mi psicóloga, que bueno, me da una mano, me escucha, o sea, hacemos sesiones más seguido, tratando de, para tratar de que mi cabeza esté bien, lo más enfocado posible. Pero bueno, hay a veces que, bueno, que extrañás demasiado y bueno, se acortan las giras. Pero bueno, yo creo que es como vos decís, o sea, si te va bien y se va ganando, es todo color de rosas. Y si perdés, bueno, o sea, hay que tratar de salir adelante y tomarlo lo mejor posible. Bueno, la última, sí, ahora sí. Sí. Teniendo en cuenta que ya estamos en octubre y no queda mucho de calendario, quedan pocas semanas, ¿cómo pensás que te va a ir en el 2018? ¿Qué objetivos te planteás? ¿Cómo pensás que vas a rendir? Y bueno, yo creo ahora, lo que queda del año, quiero terminar dentro del top 100, para arrancar el año que viene jugando Almendró de Australia. Y bueno, el año que viene apuntar a bajar dentro, o sea, bajar al top 60, top 50, y bueno, tratar de mantenerme ahí. También tengo que mejorar mucho lo que es el nivel en cancha de cemento, que bueno, que el circuito es el 70% en cancha de cemento, y bueno, y tengo que ganar partidos ahí, pero bueno, contento y a trabajar, y yo creo que con trabajo todo se puede. Bueno, muchísimas gracias, siempre es un placer charlar con vos. Dale, gracias y un saludo a Tenis ahí.